Buscar una forma eficaz y segura para la pérdida de peso es una acción muy común. Comidas poco calóricas, potenciadores de la pérdida de peso e incluso la suplementación. Pero aquí la gran pregunta es, ¿todo esto de verdad funciona o es una bomba de humo para sacarnos el dinero? En este vídeo lo vamos a comprobar. Analizaremos 10 de los suplementos más utilizados, conoceremos cuáles tienen respaldo científico y cuáles no, e incluso cuáles son las dosis recomendadas para potenciar sus efectos o por lo contrario para reducir los riesgos. Así que sin más dilación, empezamos. Y como no podía ser de otra forma, empezamos con la tan conocida L-carnitina. Esta facilita la entrada de ácidos grasos en las mitocondrias para lograr así ser oxidados, por ejemplo en los músculos. Y a pesar de ser un suplemento muy popular, tiene una baja efectividad. Para empezar, nuestro cuerpo ya sintetiza la carnitina que necesita. Y la carne es una muy buena fuente adicional, donde en este caso tener una deficiencia de carnitina sería bastante inusual. Ahora bien, parece ser que salvo algunos casos aislados, la L-carnitina no aporta ningún efecto en la pérdida de peso. Pero ojo, ya que eso no significa que sea un suplemento sin fundamento. Realmente existen beneficios que nos puede aportar a nuestro cuerpo la L-carnitina, pero la pérdida de peso o la quema de grasas, pues no es uno de ellos. Y ahora ya podemos pasar al siguiente suplemento. La sinefrina. Esta es el principal compuesto activo de la cáscara de naranja amarga, un clásico en la medicina tradicional china. La sinefrina es una beta agonista, aumentando la activación de los receptores adrenérgicos y elevando por tanto la quema de grasa. Como resultado, una dosis de 50 miligramos eleva al metabolismo unas 65 calorías, y eso sin afectar a la presión arterial. Actuando así de manera sinérgica con la cafeína, tanto a nivel de rendimiento físico como de pérdida de grasa. Y en este caso, la dosis recomendada es de 10 a 20 miligramos de 2 a 3 veces al día. Y ahora ya podemos dar pie al siguiente suplemento, la forscolina. Esta es una sustancia que eleva los niveles intercelulares de AMP-C en los adipócitos, facilitando la activación de la HSL. Parece ser que un estudio realizado a sujetos con sobrepeso concluyó que el uso de la forscolina como suplemento reduce el porcentaje de grasa, y además eleva los niveles en testosterona, aunque cabe destacar que en este último carece de evidencia científica. Y otro estudio posterior en mujeres no confirmó los efectos quema grasa, pero sí mitigó la ganancia de peso. En resumen, la forscolina parece ser un suplemento prometedor, aunque cabe destacar que aún carece de evidencia científica que respalde esa pérdida de peso como tal, pero sí reduce la presión arterial. Y en este caso, su dosis es de 50 miligramos al día o 500 miligramos de un extracto al 10%, idealmente dividido en dos tomas. Venga va, vamos a conocer otro suplemento más, la Garcinia cambogia. Esta es una pequeña fruta en forma de calabaza originaria de Asia. Su principal compuesto activo es el ácido hidroxicítrico, o también conocido AHC, inhibidor de la enzima ATP citrato liasa. Justo al inhibir esta enzima, se dificulta la producción de ácidos grasos a partir de los carbohidratos, favoreciendo así la acumulación de glucógeno. Y parece ser que este dato podría reducir el apetito y limitar la ingesta calórica, ayudando así en la pérdida de peso. Una revisión sistemática de nueve estudios sobre la Garcinia cambogia concluye que se observa un efecto positivo pero pequeño en la pérdida de peso. Pero ten cuidado porque algunos estudios en ratas advierten de la posible toxicidad de este suplemento en dosis altas. Y teniendo en cuenta que la pérdida de peso con el uso de este suplemento es bastante limitada, creo que realmente el dinero no compensa. Pero bueno, como tú eliges, aún así te digo la dosis recomendada. Y en este caso es de 1.5 gramos al día por kilo de peso corporal, tomadas así entre dos o tres tomas. Y ahora llegamos al quinto suplemento, la joimbina. Esta es extraída de la corteza de un árbol africano y se utilizaba originalmente como tratamiento para la disfunción eréctil. Bloqueando los receptores alfa, potenciando la acción de las catecolaminas y elevando la quema de grasa. Donde estos receptores son especialmente numerosos en los hombres en la zona abdominal y en los muslos en las mujeres, tratando directamente a la grasa rebelde. Haciendo así referencia a un estudio en mujeres con obesidad, donde durante tres semanas se mostró una mayor pérdida de grasa en el grupo que tomaba joambina respecto a las que usaban únicamente el efecto placebo. Pero ten cuidado, porque cabe destacar que en personas con sensibilidad a la joambina puede provocar taquicardias, arritmias, ansiedad, impulsividad y aumento en la presión arterial. Por lo tanto, las personas con ataques de pánico no deberían usarla bajo ningún concepto. Y en este caso, parece ser que dosis máximas de 0.2 miligramos por kilo de peso corporal resulta ser una dosis segura y eficaz. Pero debido a esos posibles efectos secundarios, sería recomendable empezar con la mitad, 0.1 miligramos por kilo, para evaluar esa tolerancia individual. Como vemos, este suplemento es un poco controversial. A algunas personas les puede servir y a otras les puede provocar problemas realmente graves. E incluso la joambina está prohibida en algunos países. Por algo será. Y ahora ya podemos pasar al sexto, el extracto de café verde. A ver, del café ya hemos hablado en este canal. Por lo tanto, sabemos que el café es mucho más que solo cafeína. Sin embargo, al tostar el café se destruye buena parte de ese compuesto. Y de ahí ese interés de los suplementos de café verde, siendo así antes de ser tostado. Y sí, en este caso parece ser que algunos estudios demuestran que el consumo del café verde aumenta la pérdida de peso. Pero esos resultados son exactamente iguales a los del consumo de la cafeína. Por lo tanto, y a falta de evidencia científica, quizá no sea necesario invertir ese dinero en el extracto de café verde. Podemos utilizar el café tostado sin ningún problema y así asegurar el tiro. A falta de pan, buenas son tortas. Venga, nuevo suplemento. El séptimo. Los triglicéridos de cadena media. Conocidos como un tipo especial de grasa que se procesa muy rápido. Pasando directamente del intestino al hígado y sin la necesidad de cruzar el sistema linfático. Como deben hacerlo otros ácidos grasos. Destacando que en condiciones de bajo glucógeno hepático, los triglicéridos de cadena media elevan fácilmente la producción de cuerpos cetónicos. Suprimiendo el apetito, elevando el gasto energético y facilitando por tanto la pérdida de grasa. Y en este caso, como hemos podido observar en los estudios científicos, la pérdida de peso es existente, pero muy baja. Por lo tanto, no esperes resultados sorprendentes, pero bueno, te puede ayudar. Ahora bien, ten cuidado con su dosis. Porque parece ser que a algunas personas les ha producido algún tipo de problema intestinal. Por lo tanto, de una a dos cucharadas al día es más que suficiente. Llegamos al octavo. El ácido linoleico conjugado. Perteneciente a las grasas trans, que a priori son malas para el organismo. Pero parece ser que no todas las grasas trans son iguales. Y el ácido linoleico conjugado es un buen ejemplo. Químicamente es una grasa trans presente en pequeñas cantidades en carnes y grasa láctea. Especialmente en el caso de las vacas alimentadas con pesto. Esta grasa presente en los alimentos es beneficiosa y las personas con más ALC en su cuerpo presentan menos riesgos de enfermedad coronaria o diabetes. Sin embargo, no está claro que podamos lograr esos efectos solo con los suplementos. Y esta inconsistencia se refleja en las conclusiones de este meta-análisis, que parece ser no encontrar evidencias claras en sus beneficios. Por este motivo, este no es un suplemento que pueda recomendarte, debido a que aún falta mucha investigación respecto a él y para gastar el dinero absurdamente no lo veo necesario. El noveno es un clásico de los clásicos, la cafeína. Este es uno de los suplementos más efectivos para mejorar el rendimiento deportivo, ayudando también en la quema de grasa y potenciando muchos de nuestros sistemas. Pero como en este canal ya hemos hablado de la cafeína, ahora no me voy a extender mucho más. Por lo tanto, pasamos al último suplemento, el extracto de té verde. Una increíble infusión que además de aportar cafeína en pequeñas dosis, el té verde contiene varias catequinas, con múltiples propiedades y ayudando a controlar el peso por diferentes vías. Pero ¿qué ocurre? Pues que del té verde también hemos hablado recientemente. Por lo tanto, te voy a dejar los dos vídeos en el comentario fijado que encontrarás justo debajo del vídeo. Y ahora por último te voy a dar la recomendación del siglo. Te voy a contar cuál es el mejor suplemento, el entrenamiento de fuerza y el déficit calórico. Sin estos dos, sin aplicarlos, te aseguro que cualquier suplemento que tú puedas utilizar no te servirá de absolutamente nada. Así que ya lo sabes, si de verdad quieres perder peso, las bases, los pilares se tienen que cumplir siempre. Y si quieres aprender a perder peso, por aquí te voy a dejar un vídeo que seguro te puede ayudar. Y por aquí tienes el botón de suscribirte para no perderte ningún vídeo y apoyar el canal que es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.